Esta charla se demarca en el proyecto Universidad, Cultura y Territorio, Pensemos Diverso, financiado por la SPUI, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad. En el marco de ese proyecto hay un trabajo territorial con juventudes y masculinidades. Como equipo, como responsable a cargo del equipo, sabíamos que no podíamos abordar esa temática en el territorio sin formarnos. Entonces, y referentes en la Universidad Nacional de Río Cuarto, equipos de investigación que trabajen justamente intervención, territorio, juventudes, masculinidades, no hay. Nos conectamos con un equipo de Córdoba, este equipo de trabajo justamente es un equipo de investigación y que trabajan fuertemente la intervención, son psicólogos comunitarios, y que están formados y trabajan con juventudes y masculinidades. O sea que era perfecto, los convocamos para que vinieran a formarnos y en el marco de esa formación, que va a durar este viernes y sábado y el que viene, 19 y 20, proponemos una charla abierta a la comunidad porque masculinidades es una problemática que está en la agenda de diferentes organismos nacionales, también de la universidad en las áreas de género. Se ha advertido que es fundamental comenzar a pensar no solamente desde las epistemologías feministas, sino también incorporar la reflexión sobre cómo los mandatos generizados van construyendo masculinidades hegemónicas que no asegurarían el buen vivir ni social ni personal. Por lo tanto, invitamos a docentes, no docentes, fundamentalmente estudiantes a esta charla, hagamos una gran conversación institucional para comenzar a revisarlo, siempre en pos de un mundo y por lo menos de una institución, de una universidad sin violencia sexista y por el buen vivir de todas y todos. Y la posibilidad también de llevar esta formación, estos conceptos al territorio como parte del proyecto, desarrollar distintas instancias de debate, de discusión, ¿qué importancia tiene esto? Sí, nosotros, esto es importante remarcar, en el curso de formación, que es bastante cerrado porque tiene que ver directamente con el trabajo propuesto en el proyecto Pensemos Diverso, no solamente se va a formar el equipo, el equipo está conformado por 16 becarios de este proyecto de investigación, más, somos un grupo de 5 o 6 docentes que trabajamos, pero además van a estar representantes y quienes las distintas instituciones, que son cuatro, la Cooperativa de Trabajo al Toque, Pícara, la Mesa de la Diversidad y el Centro Cultural Mulato Mulé, que van a venir a formarse con estos docentes e investigadores de Córdoba para después poder trabajar en los territorios con esta temática, sabiendo de qué se trata y además con estrategias de intervención desde lo comunitario, que me parece que también esa perspectiva es importante porque implica toda una concepción política del trabajo territorial y de lo que entendemos también por extensión, donde la dimensión social está atravesada también por una dimensión epistemológica, creemos que nuestros becarios van a ir y van a construir conocimiento en ese trabajo territorial y además en una dimensión pedagógico-curricular, porque ese trabajo y ese conocimiento construido en territorio también tiene que volver y formar parte de nuestro trabajo en las cátedras. ¡Gracias!